AMLO respalda a Arturo Saldívar por investigación con denuncia anónima. Es una especie de venganza. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a Arturo Saldívar luego de que el Consejo de la Judicatura Federal inició una investigación al ministro en retiro y ex colaboradores cercanos por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. En su conferencia mañanera de este lunes 15 de abril en Palacio Nacional, López Obrador criticó que el CJF dejó entrar una denuncia anónima a la que le dieron celeridad. Dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad. Justicia pronta y expedita, declaró en tono irónico. Y ahora ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar, agregó. Tiene todo nuestro apoyo, nuestra confianza. Lo considero un abogado íntegro, un ex miembro del Poder Judicial que actuó con rectitud, declaró el presidente López Obrador.